Muy bien, hoy el Señor tiene algo muy especial en esta noche Quiero compartir un título, una enseñanza, perdón, que le he titulado El Dios de bendición Dios es un Dios de bendición Dios es un Dios de bendición Dígale que está a la par, Dios es un Dios de bendición Porque sabe, la bendición proviene de Dios En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que cuando Dios hizo al hombre Dice que Dios bendijo al hombre, bendijo al hombre, sopló bendición sobre el hombre Si Dios es bendición y yo soy hijo de Dios, diga conmigo, yo también soy bendición Dígale que está a la par, soy bendición Y dígase usted mismo de nuevo, yo soy bendición Yo soy bendición, porque mi Padre es bendición La situación es que, amada iglesia, durante las circunstancias que atravesamos todos cada día Que pasamos momentos difíciles, cierto Hay momentos de confusión, momentos difíciles, momentos de prueba Muchas veces nos confundimos y muchas veces he escuchado Es más, en alguna ocasión uno mismo lo ha dicho Que, será que Dios se olvidó de mí Será que esa promesa que tengo de Dios nunca se va a cumplir Será que, tal vez fue que escuché mal Tal vez fue que leí mal, tal vez eso no era para mí Tal vez ha pasado algún tiempo y no hemos recibido lo que tanto hemos estado esperando Y que tanto hemos trabajado, que tanto hemos orado Que tanto hemos hablado inclusive de ello Pero parece que hay como una oposición Y muchas veces decimos ¿Será que no se va a dar? ¿A alguien le ha pasado eso? Gracias por todos los honestos A mí me ha pasado mucho Yo podría levantar todo Lo explico Porque hay circunstancias de la vida que son difíciles Hay momentos de la vida que son difíciles Pasamos por momentos difíciles en nuestra vida Pero también quiero preguntar ¿Quién tiene una promesa de Dios? ¿Quién tiene una promesa de Dios? Vamos, déje su mano en alto Si usted tiene una promesa de Dios Padre en el nombre de Jesús Yo activo esas promesas ahora En el nombre de Cristo Jesús Ora amado y glorioso Señor Para que se active tu bendición Sobre cada una de estas manos que se ha levantado Señor Que todo se ha hecho Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Entonces amados hermanos Como les decía Hay muchos que en algún momento Inclusive se han sentido engañados Hay muchos que en algún momento Han dejado todo Dicen no es que ya esto no se va a dar Hay gente que ha dejado de perseverar Hay gente que ha dejado de tener esperanza Hay gente que ha dejado Inclusive de orar por eso Porque ya esto no se va a dar en mi vida Tal vez hay gente que tenga una enfermedad Y en algún momento sintió un poquito de sanidad O se sintió un poquito mejor Pero luego volvió a recaer Y entonces dice Voy a seguir en lo mismo Ya tanto he orado por esto Estoy cansado de esto Alguien ha dicho estoy cansado de esto Pues hoy se acaba en el nombre de Jesús Hoy se acaba en el nombre de Jesús Hoy se acaba en el nombre de Jesús Porque sabes una cosa Muchas veces las cosas Tienen que pasarnos para que cambien Y tienen que pasarnos circunstancias Para que reaccionemos Si muchas veces Si no reaccionamos Sabes que no va a pasar nada En nuestra vida Y muchas veces Vienen las crisis Las circunstancias Las pruebas Para que cada uno de nosotros Reaccione Pero que no reaccionemos Simplemente Naturalmente Tenemos que reaccionar espiritualmente Para poder activar Aquello que nuestro Padre ha dicho Que podemos nosotros Lograr en nuestra vida Hay cosas que usted puede lograr En su habilidad Dios nos ha dado dones Nos ha dado habilidades Nos ha dado carismas Regalos Usted las puede hacer Pero hay cosas En que definitivamente Necesitamos La ayuda de Dios La ayuda de ese Dios De bendición Entonces por favor Le pido que me acompañe A números capítulo 23 Versículo 19 Por favor Número 23 19 Dice la palabra de Dios Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Amada iglesia Este versículo Es un versículo Muy conocido Pero que contiene Una revelación Súper extraordinaria Lo primero que nos enseña Es que Dios Definitivamente Piensa diferente A nosotros Porque Él no es hombre Porque Él no es limitado Como usted Y como yo Que torta Si Dios fuera Como nosotros ¿Cierto? Sería un Dios Limitado Un Dios Con paradigmas Un Dios Con preferencias Un Dios Con intereses propios Un Dios egocéntrico Pero sabe una cosa Él no piensa Como usted Y como yo Diga conmigo Gracias a Dios Gracias a Dios Que tenemos un Dios Sobrenatural Que es ilimitado Que no es limitado Como nosotros Dice la palabra El Señor Que sus pensamientos Son tan altos Tan altos Y sus caminos Son tan extraordinarios Que nos va a costar A nosotros Comprenderlos Pero que si tenemos Que confiar en ellos Dice que no miente Diga conmigo Gracias a Dios Porque Dios No miente El único que miente Es el diablo Dice la Biblia Que Satanás Es padre De toda mentira Pero en Dios Solo hay verdad Cuando habla De la verdad En la palabra De Dios Se está hablando Del espíritu De Dios El espíritu De verdad Y todo lo que Habla Dios Es verdad Dios no engaña A nadie También habla De arrepentimiento Dios no se arrepiente Dios no es de doble ánimo Dios no es de doble ánimo Para decirme un día Javier Te voy a bendecir Y al día siguiente Decirme Javier Ya no quiero ¿Le ha pasado alguna vez Que alguien te ha dicho Te voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Voy a ayudarte Voy a hacer lo otro En venta Se da mucho ¿Verdad? Mañana a las nueve De la mañana Firmamos esto Véngase Véngase diez para las nueve Con un lapicero nuevo Porque vamos a firmar Y usted llegó Y fue y compró un lapicero Llegó Y le dijeron Ay no es que vieras Que lo estuve pensando En la noche Y mejor no ¿Le ha pasado? Pero Dios no es así Si Dios dijo sí Es sí Y si Dios dijo no Es no Y tenemos que aprender Obviamente A aceptar el no de Dios Pero si Dios nos ha dicho algo Dios lo va a cumplir Si Dios te ha dicho Que te sana ¿Qué crees? Te va a sanar ¿Dónde están los enfermos? Vamos si usted tiene Una dolencia Una enfermedad Algo que le duele Levante su mano Yo declaro la palabra De Dios sobre tu vida Dios te va a sanar Porque es una promesa Y Él no miente Él no engaña Él no se arrepiente Hoy vas a salir De este lugar sano Porque Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Todo lo que Él dijo Por eso dice La palabra de Dios Dijo y no hará Está hablando de promesas Está hablando de cuidado Y está hablando de planes Habló y no ejecutará Está hablando de milagros Y está hablando propiamente Desde la creación Cada cosa que Dios habló Fue creada Háganse los cielos y la tierra Y fueron hechos Los cielos y la tierra Ordenense las cosas Y se ordenaron las cosas Sabe todo lo que Dios ha dicho Todo lo que Él ha hablado Se va a cumplir en tu vida Todo lo que Dios ha hablado Se va a cumplir en tu vida Todo lo que Dios ha hablado Se va a cumplir en tu vida Todo lo que Dios ha hablado Se va a cumplir en tu vida Y cada cosa que Dios ha hablado Va a destruir la mentira Del enemigo Que por mucho tiempo Ha estado sobre tu vida Y por eso no has recibido Lo que Dios tiene Para tu vida Hoy es una noche Donde vas a salir Con un regalo bien grande De ese Dios de bendición Entonces amados hermanos En primer lugar Dios determinó bendecirme Diga conmigo Dios determinó bendecirme Ponga su mano En su cuerpo Y diga Dios determinó Bendecirme Dios determinó Bendecirme Y si Dios lo determinó ¿Quién lo va a detener? ¿Habrá alguna fuerza Que pueda detener El poder de Dios? ¿Habrá algún conjuro mágico Que pueda detener El poder de Dios? ¿Habrá algún gigante Goliat que pueda venir Y detener el poder de Dios? Pues lo que Él ha dicho Lo vas a recibir Porque si Él lo dijo Él lo hará Y lo hará las veces Que le sea necesario Porque Él no miente Él no engaña Él no se arrepiente Él no se olvida Todo lo que Él dijo Él lo va a cumplir Porque Él es nuestro Dios de bendición Tenemos un Padre Que es un Padre De bendición maravilloso Entonces amados hermanos Al tener esta promesa Tan extraordinaria Es tiempo de dejar De posponer las cosas Dios es un Dios De la hora El gran yo soy Diga conmigo El gran yo soy Sabe el gran yo soy No vive en el pasado El gran yo soy No es un Dios del futuro Es un Dios de la hora ¿Por qué es un Dios de la hora? Porque la palabra de Dios Dice que es pues La fe ahora La fe es ahora La fe no es para mañana La fe no es para dentro De tres meses Dios es un Dios Del presente Pero qué pasa Decimos no Para después Cuando las cosas salgan Cuando las cosas se alineen Cuando las cosas me den Cuando venga aquella persona Cuando se abre esta oportunidad Pero Dios es un Dios De la hora Nosotros somos los que Hemos estado posponiendo Las bendiciones de Dios Las promesas de Dios Esas puertas que están A punto de abrirse Tal vez estás a punto De que esa puerta se abra Pero llega nada más Y dices Ay es que ya no se dio Y pones una oposición Para que esa puerta No se abra Sabes tenemos que hablar Tenemos que hablar Como habla Dios Dice la Biblia Que Dios dijo Y se hizo Que cada vez que abras Tu boca llena de fe Lo que hablas se haga Se haga Se haga Y digas Hoy se abre esa puerta Y esa puerta se abre Aunque llegues Y la puerta Este cerrada En el último instante Dios se va a encargar De abrirla Porque Dios no se arrepiente De lo que dijo Dice la palabra Que Él da el poder De hacer las riquezas Y necesitamos riquezas Para vivir Y si Él lo dijo Él lo va a cumplir Yo no sé Que has estado pasando En tus finanzas Pero te digo algo Él da el poder Para hacer las riquezas Diga conmigo Pobreza afuera Ese es el Dios Bueno y de bendición Que nosotros tenemos Tenemos un Dios Maravilloso El problema es que Estamos posponiendo Para después Para mañana Ahora no es el momento Este no es el tiempo Es que yo siento Que todavía no Es que yo siento ¿Cuándo? ¿Cuándo? Qué triste llegar A un punto en la vida Y volver a ver atrás Y decir Si hubiera tomado Esa decisión Y si me hubiera salido Qué triste es llegar Y volver atrás Y decir ¿Por qué no me atreví A hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios Es un Dios Del hoy De la hora La fe es ahora No es mañana Iglesia Mucha gente dice Es que tengo toda la fe De que esto Me va a salir bien Si pero cuando Yo no sé Cuando Dios quiere Y cuando Dios Lo quiere Para allá Dios quiere bendecirte Hoy No mañana Dios quiere que salgas Hoy de este lugar Bendecido No mañana Dios quiere que hoy De las promesas De Él se cumplan En tu vida No mañana No dentro de dos años Ni cinco años Entre más rápido Mejor A Dios le urge Que seas bendecido Para seguirte dando Más y más Y más bendición Diga conmigo Dios me quiere dar más Vamos dígalo Dios me quiere dar más 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 Vamos rompe Esa oposición espiritual Y comienza a declarar Cosas buenas en tu vida Hemos estado poniendo Barreras espirituales En contra de lo que Dios tiene para nosotros Por nuestra boca Rómpelas hoy Diga Dios me quiere dar Cosas buenas Dios me va a abrir puertas Dios me va a bendecir Todavía más Y lo va a hacer hoy Hoy Diga conmigo hoy Péguela que está a la par No Y diga hoy Comienza a romper Esos paradigmas Esas oposiciones Esas palabras Esas palabras Que andan ahí En lo espiritual Creando Esa 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 resistencia Espiritual Para que las cosas Lleguen a tu vida Hay tanta gente Que conozco Que dice Pastor es que yo Quiero llegar a ser así Yo quiero llegar A tener esto Yo quiero Y lo dicen así Como yo quiero Algún día Voy a llegar A tener esto No hermanos Es ya Movámonos ya Es más muévase Haga algo Entonces Dios es un Dios del presente No del pasado Debo tener muy clara La fidelidad de Dios Por eso Él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Y Una cosa muy importante Que tenemos que tener En cuenta Para poder recibir La bendición Es que La maldición No tiene poder Sobre los hijos de Dios La maldición No tiene poder Sobre los hijos De Dios Ya conmigo Yo soy hijo de Dios Ya conmigo La maldición No tiene poder Sobre mi vida En el nombre En el nombre de Jesús La maldición No tiene poder Sobre mi vida Vamos otra vez En el nombre de Jesús La maldición No tiene poder Sobre mi vida Dios determinó Dios determinó Bendecirme Y la maldición No tiene parte Conmigo En el nombre De Jesús Denle un aplauso Al Señor Por favor Dios amados hermanos Este versículo Que leímos Que Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Está mostrándonos Una historia Que está en la palabra De Dios Había un Un rey Llamado Balak Está en el capítulo 22 De aquí mismo De números Balak significa Destructor Este rey Se encontró Un profeta Llamado Balam Dice la escritura Que Balam Tenía el poder De bendecir O de maldecir Y este rey Balak Estaba aterrorizado Porque llegó El pueblo de Israel Diga conmigo Nosotros somos El Israel espiritual Llegó el pueblo De Israel Y era muy poderoso Y este rey Cuyo significado Balak Es destructor Le dio miedo El pueblo de Dios Permítame decirle algo El diablo Te tiene miedo El diablo Te tiene miedo Porque eres Hijo de Dios Tienes la autoridad De Dios La sangre de Cristo Está sobre tu vida Pero él viene Y engaña Y busca todas las formas Y estrategias Para que no lo creas Entonces viene este rey Y se encuentra A Balam Después un día Esto le voy a hablar De Balam Porque para alguien Que le hable un burro Pero dejemos eso Por ahí Resulta que Él envía A los ancianos De Moab Los Moabitas Eran enemigos Del pueblo de Israel Y lo envían Con unas dádivas O sea Con un soborno Diciéndole Vea Este pueblo Le tenemos miedo Es muy poderoso Y la única forma De destruirlo Es maldiciéndolo Aquí le vamos a echar Esta platica Y vaya usted Ofrézcale Unos Altares Al Señor Y cuando el Señor Va a hablar con usted Diga que usted va a maldecir Al pueblo de Israel Y así es el diablo Y así es el diablo de Baboso Piensa que puede Venir a maldecir Al pueblo de Dios Ya conmigo Yo soy bendición Ya conmigo No hay maldición Que tenga poder Sobre mi vida Vamos rompa con eso Hoy en el nombre De Jesús Y dice la escritura Que viene Balam Y se le aparece Dios Y comienzan a tener Esa conversación Entonces le dice A Dios es que Este rey me está diciendo Que maldiga a tu pueblo ¿Cuál cree que fue La respuesta de Dios? Dios se vuelve Y le dice En el versículo 12 Del capítulo 22 Voy a leer De la Biblia Del lenguaje actual Dijo Dios A Balam No vayas Con ellos No maldecirás Al pueblo Porque es Bendito Todo lo que Ha bendecido Dios La maldición No tiene poder Sobre la bendición De Dios Dios ha bendecido Tu vida Y no hay maldición Que tenga poder Sobre tu vida Voy de nuevo Dios te ha bendecido Y no hay maldición Que tenga poder Sobre la bendición Que Dios te ha dado Por eso el diablo Te tiene miedo Por eso el diablo Te confunde Y viene Y pone Estorbo Y confusión En tu vida Para que no camines En el poder De la bendición Diga conmigo Hay poder En la bendición El poder Que hay en la bendición Nuevamente Lo repito Cuando en el libro De Génesis Dios hace al hombre A su imagen Y semejanza Y Dios ve Aquella hermosura De hombre Dice hecho A su imagen Y semejanza Y semejanza Perdón Dice que Dios Se vuelve al hombre Y le hace Y sopló Bendición Sobre él Hizo una transferencia De su poder Y autoridad Sobre la vida Del hombre Diga conmigo Yo tengo poder Y autoridad Dígale que está La par Yo tengo poder Y autoridad Amados hermanos Y hermanas Usted tiene Bendición Sobre su vida Usted tiene Bendición Sobre su vida El enemigo Ha venido Y ha tratado De invalidar Esa bendición Pero no puede Es imposible Eso dice La palabra de Dios Y yo creo Lo que dice La palabra de Dios Ya conmigo Yo creo Lo que dice La palabra de Dios Aquí mismo En el versículo Dieciocho Cuando viene Balam y todo esto La historia es un poco larga Y va donde El destructor Donde Balak Y en el versículo Dieciocho Dieciocho Se vuelve Balam Y le manda Un mensaje a Balak Diciendo Y Balam respondió Y dijo a los siervos De Balak Aunque Balak Aunque Balak Perdón Aunque Balak Me diese Su casa llena De plata Y de oro Vea lo que está hablando Porque primero Le había dado Unas monedas Para encontrarse Con Dios Y decir Dios puedo Maldecir a tu pueblo Y Dios No le da permiso Después de que Dios Habla con él Viene Y dice Aunque Balak Me diese Su casa llena De plata Y oro No puedo Traspasar La palabra De Jehová Mi Dios Para hacer Cosa chica Ni grande Nadie puede Invalidar La palabra De Dios Y si Dios Dijo Que te va A bendecir Nadie Lo puede Invalidar Aunque el diablo Diga lo que diga El diablo Es un mentiroso Y no hay Maldición Más Poderosa Que la bendición De Dios Y eres un bendito Eres una bendita De Dios Aquí le está diciendo Vea Haga lo que yo haga Yo tengo dones Yo tengo talentos Y no podemos Menospreciar El poder de Satanás Satanás tiene poder Pero ni todo El poder de Satanás Con todos Sus secuaces Pueden invalidar La bendición Que Dios dijo Para tu vida Y yo espero Que esta noche Salgas de este lugar Hoy Creyendo que eres Bendición Creyendo de que Todas las cosas Que te han estado Saliendo torcidas Que te han estado Saliendo mal Aquellas carencias Faltantes Hoy en el nombre De Jesús A causa de la bendición Que hay en tu vida Comiencen a cambiar Que hoy comience A cambiar Aquello que en algún Momento Pensaste Que era maldición Pero sobre un hijo De Dios No hay maldición La sangre de Cristo Nos cubre La sangre de Cristo Nos protege Dijo No puedo Traspasar la palabra De Jehová Mi Dios Para hacer cosas Ni chica Ni grande O sea No puedo hacer nada En contra de la palabra De Dios Y si Dios dijo Que eres bendición Si Dios dijo Que eres sano Si Dios dijo Que eres próspero Si Dios dijo Que eres feliz Si Dios ha dicho Tantas cosas De tu vida ¿Quién puede En contra de eso? Dios dijo Y no hará Hablará Y no ejecutará ¿Quién lo puede detener? Nadie puede detener Al Dios Todopoderoso Nadie puede detener Al Dios Jehová De los ejércitos Nadie puede detener Al Creador De los cielos Y la tierra Nadie lo puede detener Amado a iglesia Entremos a un tiempo De bendición Entremos a un tiempo De abundancia Entremos a un tiempo Donde la guianza De nuestra vida Es la palabra De Dios No lo que diga El hombre No lo que diga Las noticias No lo que diga Las circunstancias No lo que diga El dictamen No lo que diga La certificación No Señor Lo que diga La palabra de Dios Es lo que tiene Que dirigir mi vida Y si la palabra De Dios dice Que yo soy bendición ¿Sabe una cosa? Yo soy bendición Yo no sé Lo que usted piense Pero yo soy bendición No me importa Lo que piense otro Porque yo soy bendición Diga conmigo Yo soy bendición Estamos rompiendo Algo que el enemigo Ha levantado Por mucho tiempo Hay gente Que se asusta Por un frasco Lleno ahí de cosas Hay gente Que le tiene miedo Ay es que vi Una cruz al revés Hay gente Que dice Ay es que vi Un gato Con la cola negra Parada Hay gente Que dice Pastores Que pasé debajo De un espejo Y se quebró Ahora tengo Siete años De mala suerte No Señor Somos bendición Porque Dios Lo determinó así Somos bendición Y fue sellado Con la sangre De Cristo En la cruz del Calvario Somos bendición Entonces Dios Determinó Bendecirnos Dígalo otra vez Que suena tan rico Ya conmigo Yo soy bendición Yo sé que aquí hay gente Y lo siento muy fuerte En mi espíritu Yo sé que aquí hay gente Muy desanimada Yo sé que aquí hay gente Pasando por problemas Muy graves Yo sé que aquí hay gente Que está insegura Yo sé que aquí hay gente Que dice Pastor es que Si usted supiera Lo que yo estoy pasando Para usted es muy fácil Decirlo de ahí arriba Pero yo le quiero decir A esas personas Que en el momento Que comiences a declarar Que eres bendición Que tus finanzas Son una bendición Que tu familia Es una bendición Que tu mente Es una bendición Que tus manos Son manos de bendición Que tus pies Son pies de bendición Que todo lugar Donde vayas Se va a convertir En un lugar de bendición Las cosas van a comenzar A cambiar Comienza a hablar bendición Además voy a hacer algo ¿Me dejan? Si usted tiene Su billetera Su cartera Lo que sea Ahí tómela En su mano Vamos Tómela en su mano Tómela en su mano Si tiene algo de valor No sé Si no anda Le dejó la billetera A la suegra O al suegro No importa Tómelo Póngase de pie Por favor Tómale en su mano Y tal vez ahí están Esas tarjetas de crédito Que te tienen ahogado Tal vez ahí andas Una factura Que no puedes pagar O tal vez la andas vacía Pero hoy vamos a declarar Bendición En el nombre de Jesús Agárrala Y comienza a bendecirla No porque la billetera Tenga poder Es que porque ahí Se deposita el dinero Es un acto simbólico De que va a comenzar La abundancia En tu vida Comienza a declarar Yo soy bendecido Dios determinó Bendecirme Él no miente Él no se arrepiente Y Él dijo en su palabra Que Él me da el poder A mí Su Hijo Bendecido Para hacer las riquezas A partir de este momento En el nombre de Jesús La escasez se va de mi vida A partir de este momento En el nombre de Jesús La maldición de la ruina Y las deudas Imposibles de pagar Se va de mi vida En el nombre de Jesús A partir de este momento Llamo la abundancia Vamos ya me la diga Llamo la abundancia A mi vida Yo nací para vivir En abundancia Yo nací para vivir En bendición Yo nací para ser Bendecido En el nombre de Jesús Quito Cancelo Anulo Toda palabra de maldición Que he lanzado Sobre mis finanzas En el nombre de Jesús Y a partir de este momento Declaro bendición Sobre mis finanzas Bendición Sobre la obra De mis manos En el nombre de Jesús Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Soy bendecido Y te vas a comenzar Y te vas a comenzar A cambiar Tu forma de pensar Y vas a comenzar A vivir como bendecido Ya no vivas escasamente Ya no vivas escasamente Cuando salgas hoy Comienza con una mentalidad Diferente De bendecido No andes buscando lo mínimo No andes buscando migajas Comienza a mirar Las cosas buenas Comienza a mirar Lo más grande Comienza a ver Las puertas más grandes Porque naciste Para hacer bendición Naciste para hacer bendición Dios Sopló bendición Sobre tu vida Y esa bendición Está sobre tu vida Así que acostúmbrate A vivir en bendición Eres bendecido Tus finanzas Se bendicen A partir de este momento En el nombre de Jesús Dale un fuerte aplauso Al Rey Vamos a tu lugar Dios determinó Bendecirnos Y en segundo lugar Nadie Diga conmigo Nadie Nadie Puede anular Lo que dijo Dios Lo que dijo Dios Dios dijo Que yo soy bendición Dios dijo Que por su llaga Mi cuerpo es sano Dios dijo Que me iba a quitar Toda la opresión Todo temor Toda obra del enemigo Dice la palabra de Dios Que Jesucristo Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Y hoy en el nombre De Jesús Toda opresión Que esté sobre tu vida Hoy en el nombre De Jesús Se va ahora mismo En el nombre De Jesús Ese temor De hacer las cosas Ese temor Al futuro Ese temor A morirte Ese temor A la semana Que viene Ese temor Y que si quiebras Ese temor A que pase esto Hoy en el nombre De Jesús Eso se anula Y se callan Esas voces Sobre tus oídos En el nombre De Cristo Jesús ¿Por qué? Porque nadie Puede anular La bendición Del Dios De bendición Aunque te digan Que no sirves Aunque te digan Que vas a fracasar Aunque digan Que no valen nada Aunque digan Que nunca vas a lograr Nada Sus promesas Se van a cumplir Sus promesas Se van a cumplir Sobre tu vida Te han dicho Que no sirves Para nada Pero la bendición Va a levantarte Sobre todos aquellos Que te han dicho Cosas negativas Sobre todas aquellas Barreras que te has impuesto Porque en el nombre De Jesús Vas a comenzar A hacer cosas Que antes no hacías Vas a comenzar A ver con tus ojos Espirituales Más allá De las barreras Naturales Vas a comenzar A ver cosas Que otros no ven Y eso va a traer Promoción Sobre tu vida En el nombre de Jesús Cuando alguien te diga Es que te voy a pagar Tanto porque es que Usted no es tan inteligente ¿Sabe qué? Dígale En el nombre de Jesús Te calla Satanás Cuando alguien te diga Es que usted es bruto No, bruto es el diablo Que tienes la mente De Cristo Tienes la mente De Cristo No tienes una mente Estrecha Tienes una mente Ensanchada Por la unción Del Espíritu Santo Vamos pon tu mano Sobre tu cabeza Y comienza a decirle Que comience a fluir La unción ahora En el nombre de Jesús Desde mi cabeza Hasta mis pies Que comience mi vida A ser transformada Renovada Hoy quiero una renovación En mi entendimiento Ya no quiero verme Escasamente Ni estrechamente Hoy quiero verme Como Dios me ve Hoy quiero ver Los planes de Dios Para mi vida Hoy quiero experimentar A ese Dios De bendición Y a ese Dios De abundancia Y hoy toda limitación Mental que yo haya puesto O que me hayan puesto Y cae en el nombre De Jesús A causa de la unción En el nombre de Jesús Hay gente que le tiene Temor al futuro Porque dice Y es que si no hago esto Usted tal vez ha oído a alguien Yo sé que ninguno De ustedes valientes Jamás Ni nadie ¿Verdad? Pero mucha gente ha dicho Es que si no hago esto Es que yo no sé Hacer otra cosa ¿Sabe quién es el único Que no sabe hacer otra cosa? El diablo Nada más El diablo es solo mentir Pero amado hermano y hermana Usted es inteligente Usted es bendición Usted tiene el potencial de Dios Para que haga cosas nuevas Cada día Amados hermanos No dependa del hombre Ni del favor del hombre Dependa de Dios Dependa de Dios Que hoy se abran puertas Sobre tu vida En el nombre de Jesús Que hoy comiencen a romperse En el nombre de Jesús Esos estereotipos Esos paradigmas Esas estructuras En el nombre de Jesús Cosas que has venido cargando No importa tu edad Pero cosas que has venido cargando Desde tu niñez Que te han dicho Que eres una persona estrecha Que no sirves Que no tienes inventiva Que eres aquí Que eres Hoy se rompen En el nombre de Jesús Porque tenemos un Padre de bendición Que hizo Bendición sobre nuestras vidas Entonces amados hermanos Nadie puede anular Lo que Dios dio Dice Mateo 24.35 El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán La palabra de Dios Que ha caído sobre tu vida No va a pasar nunca Nunca va a pasar Nunca va a pasar Nunca va a pasar Eres una bendición No eres maldición Ok Ya conmigo yo soy hijo de Dios Dios es celoso por sus hijos Dios es celoso por sus hijos La Biblia dice Que el Espíritu Santo Nos anhela celosamente Pero no es para estar ahí Hecho de una mecocha Para que usted tenga una vida de victoria Dice en el libro de Éxodo En el capítulo 3 Dice que Dios escuchó El clamor de su pueblo Dice que Dios vio Lo que hacían sus exactores Sus enemigos contra su pueblo Dios está siempre pendiente De sus hijos Y Dios se dio cuenta Que todos sus hijos Estaban siendo oprimidos por Faraón Diga conmigo Faraón Faraón es un modelo diabólico Faraón En aquel tiempo Era una persona intocable Era la persona más poderosa Sobre la tierra Y ahí estaba el pueblo de Dios Metido en medio De la esclavitud Haciendo ladrillos A latigazo Todo el tiempo Los trataban mal Los humillaban Tanto así que se habían acostumbrado Diga conmigo Diga conmigo yo no me voy a acostumbrar Tal vez en algún momento Hemos hecho ladrillos Por algún tipo de circunstancia Pero diga conmigo Yo no me voy a acostumbrar A hacer ladrillos No se acostumbra a hacer migajas A buscar migajas A mirar al suelo A ver que quedó de otro No señor Dice que Dios mira Escucha Y desciende Para liberar su pueblo Él viene y llama A Moisés Dice Moisés Venga Tengo un trabajillo Gánese una escrita Ya usted sabe Lo que es vivir en el desierto Ya usted sabe Lo que es esto Ya usted sabe Lo que es el otro Sáqueme al pueblo de ahí Y como Esa es una broma De mal gusto Dice y como Vaya un de faraón Y dígale Que yo lo envié Ok Va Moisés Faraón Dice Dios Que ejer al pueblo Y en todas Todas las veces Que Faraón Perdón Que Moisés le dijo A Faraón Faraón respondió Lo mismo Quien es Jehová de los ejércitos Yo no sé Yo no lo conozco Ese Dios Quien es Y quien ejerió Al pueblo jamás Si me está bendiciendo Porque el pueblo De Dios Es una bendición Y Faraón Representante del diablo Se estaba bendiciendo Por los hijos de Dios Pero estaban esclavos Pero ellos clamaron Ellos clamaron Y Dios escuchó Su clamor Dios miró Lo que les estaban Haciendo Y ahí vemos El poder Del Espíritu Santo Donde entra No tenemos el tiempo Usted conoce la historia Y un momento Otro Ya conmigo Un momento Otro Se fue el pueblo Caminando libre Ahí iban Todas las familias Con carretas Con burros Con burras Con todos Iban ahí ya En libertad Es más Las egipcias Se habían dado Todo el oro Y todas las mujeres Para que se hicieran aretes Y etcétera Iban felices Ahí llenos de bendición Y un momento Otro Se ven En esa libertad Tan extraordinaria ¿Por qué? Porque ellos Tenían derecho A la bendición Diga conmigo Yo tengo derecho A la bendición Es que no es Solamente Que somos bendición Es que tenemos Derecho a la bendición Porque somos Herencia de Dios Somos hijos Somos hijos De la bendición Y dice que Iban caminando Por el desierto Y se encuentran En el primer obstáculo Bueno Está el mar Ahí Pero para Dios No era problema Diga conmigo Para Dios No era problema Y de un momento Otro se encuentran Ahí Entonces Moisés Comienza ahí Y le dice Dios abre el mar Y Dios le dice No, no Extiende tu bar Y dile a mi pueblo Que marchen Y comenzaron a caminar Y pasaron como en seco Están en medio Del desierto Con sed Y comienzan a golpear A la roca Y comienza a salir agua Comienza a caer Manada del cielo Y comienza la bendición A fluir 40 años No se les gastaron Los zapatos Ni los vestidos Se desgastaron Ni tan siquiera Se enfermaron Pero el lugar de ellos No era el desierto Eso era pasajero El problema tan grande Es que en medio Del desierto El enemigo Vuelve otra vez A engañarnos A decirnos Que ese es nuestro lugar Diga conmigo Yo no pertenezco Al desierto Dígalo como si usted Creyera Diga yo no pertenezco Al desierto Yo ya no voy a vivir Más en el desierto Si usted en este momento Está viviendo en el desierto Diga conmigo No voy a vivir Más en el desierto Yo no nací Para vivir en el desierto El desierto Es pasajero Es un momento De transición Y es necesario Pasar por el desierto Pero no quedarse A vivir en el desierto No nacimos Para vivir en el desierto Usted no tiene joroba ¿Verdad? Para que almanece Ni agua Es un hijo de Dios Lleno de la bendición De Dios Y si Dios lo sacó De la esclavitud Dios te sacó De las garras De faraón De Satanás Del pecado De lo malo Y tal vez ahora Estás pasando por un desierto Déjame decirte algo Vas para la tierra prometida Vas para la tierra prometida Porque Él dijo Y no lo hará Porque Él no miente Y si Él te ha prometido Una tierra prometida Sabes una cosa Vas a llegar Vas a llegar Vas a llegar Dios determinó Bendecir a su pueblo Entonces Amados hermanos Ok Hay algo que tenemos Que grabar En nuestro corazón Y es que hay momentos Difíciles en nuestra vida Pero que son momentos Donde Dios En primer lugar Nos está probando Y en segundo lugar Nos está fortaleciendo Porque cada nivel Va a requerir De más fe Y tu fe Tiene que ser probada Para que sea aumentada Si tienes la misma fe Y vas a otro nivel Vas a fracasar Porque en un nuevo nivel Vas a necesitar Más fe Y la fe se desarrolla En medio de la prueba Los que están pasando prueba Les tengo una buena noticia Tu fe Va a crecer 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 Y cuando estés En el otro nivel Te tengo otra noticia Es muy probable Que venga otra prueba ¿Para qué? Para que tu fe Vuelva a crecer Y subas a otro nivel Porque la vida Del justo Va en aumento Y en aumento Pero no hay un ascensor Que pase A través del desierto Sino Tu vida pasa Sobre el desierto Y ahí donde tu fe Se va a fortalecer Pastor tengo tres años De estar en el desierto Aumente Aumente Su fe Solo dos amén Está bien Entonces En primer lugar Dios determinó Bendecirme En segundo lugar Nadie puede anular Lo que Dios dijo Y en tercer lugar Lo que Dios escribió Para tu vida Se va a cumplir Porque su Espíritu Santo Está en nosotros Diga conmigo El Espíritu Santo Está en mí Dígalo como si lo creyera Diga el Espíritu Santo Está en mí Sabe Dios vino Como hombre Jesús Pero no vino A quedarse Como hombre Vino a estar En el hombre Vino como hombre Jesús No va a quedarse Como hombre Sino A estar En el hombre Dios Está en nosotros Mediante su Santo Espíritu Por eso el diablo Te tiene miedo Por eso tienes La autoridad Por eso tienes Derecho a la bendición Y hoy vas a comenzar A caminar en bendición Hoy vas a comenzar A caminar Bajo cielos abiertos Hoy vas a Comenzar A acelerar El tiempo de salida Del desierto Este lado no Vamos a ver De este lado Con el dedo Así estaba ¿Verdad? Hoy vas a Comenzar A acelerar Tu salida Del desierto Está mejor este lado Vamos a ver En el centro Hoy vas A comenzar A acelerar Tu salida Del desierto Están más o menos Estos dos Vamos de nuevo Le damos otra oportunidad A ellos ¿Verdad? Hoy vas A comenzar A acelerar La salida Del desierto Un aplauso Señor De verdad Entonces Al estar Dios en mí Dándome la autoridad Podemos vencer Cualquier obra De faraón Cualquier obra De faraón Sobre el gobierno De tus finanzas De tu salud De tu cuerpo De tu familia Ya no vas A hacer más ladrillos Ya no vas A ser más esclavo Ya conmigo Ya no voy A ser más esclavo Ningún hijo De Dios Es esclavo Pero hay hijos Que se han metido En la esclavitud De la deuda Hay hijos Que se han metido En la esclavitud Del pecado De la Etcétera Hay hijos Que se han metido En la esclavitud De la opresión O sea Ellos mismos Se han esclavizado Pero hoy Vamos a activar Esa unción Que hay en tu vida Para que se rompa Toda cadena De esclavitud En el nombre De Jesús Hoy vas a salir Totalmente Renovada Tu mente A hacer cosas nuevas En el nombre De Jesús Entonces amados hermanos Dios determinó Sacarte del desierto Diga conmigo Hoy salgo del desierto Tengo muy fuerte Pegado a esto Así diga conmigo Hoy salgo del desierto Hoy salgo del desierto Hoy salgo del desierto Y hay Hay una pareja En este lugar Hay una pareja Que están en el desierto Literalmente Y yo quiero decirte Es un matrimonio Que hoy en el nombre De Jesús Esas arenas Profundas Calientes Donde has estado metido Donde han estado Metidos en el desierto Hoy el poder Del Espíritu Santo Los va a sacar de ahí En el nombre De Jesús Es un matrimonio Hoy se los vuelvo A decir Hoy el Espíritu Santo Te va a sacar De esas arenas Hirviendo Del desierto Que ya no aguantas ¿Quién es esa pareja? Ustedes Hoy en el nombre De Jesús El Espíritu Santo Los va a sacar De esas arenas En el nombre De Jesús Recibalo ahora Ven Espíritu Santo Sobre ellos Y comienza a suplar En el nombre De ese poder En el nombre De Jesús Hoy pasó el tiempo De desierto Hoy pasó el tiempo De desierto Hoy pasó el tiempo De desierto El tiempo Del desierto Ya pasó En el nombre De Jesús Gracias Señor Personas Que literalmente Están secas Espiritualmente Están en un desierto Espiritual Emocional Por heridas En su corazón Personas Donde literalmente Hay muerte En el cuerpo En las finanzas En la familia Hoy donde has estado Dando vueltas En el desierto Hoy el Espíritu Santo Te va a sacar De ahí En el nombre De Jesús Todas esas personas Que han estado Dando vueltas En el desierto En una u otra Área de su vida Hoy en el nombre De Jesús Vas a salir De ahí Dios Hizo una promesa Hay una tierra Donde abunda La leche Y la miel Que es para Los hijos De Dios Y Dios Tiene el poder Para sacarte Del desierto En este momento En este mismo momento Ahora Si le crees A Él Y hoy creemos Que Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él lo dijo Y no hará Así que hoy Va a comenzar A pasar algo En tu vida En el nombre De Jesús Cierra tus ojos Por favor Cierra tus ojos Yo quiero hablarle A las personas Que hoy Me dicen Pastor ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Yo necesito Salir de este desierto Tal vez Es la primera O la segunda O la tercera Vez que viene No sé Pero la única manera De salir del desierto Es que el Rey De Reyes Y Señor De Señores Al que venció Toda fuerza El Faraón En la Cruz Del Calvario Sea el Señor Y el Guía De tu vida Si nunca Has hecho una oración Aceptando a Jesús Y quieres de verdad Llegar a esa tierra Donde fluye leche Y miel A la tierra prometida Levanta tu mano En este momento Para poder orar Juntamente contigo Si nunca Has hecho una oración Aceptando a Jesús Como tu Señor Y tu Salvador Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Mantenga su mano En alto por favor Mantenga su mano En alto por favor Que Dios lo bendiga Que Dios la bendiga Gracias Señor Que Dios lo bendiga Allá atrás Por favor Titi Gracias Que Dios lo bendiga Aquí por favor Dios eres grande Y maravilloso Señor Eres tan bueno Dios Allá atrás Que Dios lo bendiga Allá atrás Que Dios lo bendiga También Aquí atrás También Que Dios la bendiga Gracias Señor Gracias Eres tan bueno Y maravilloso Gracias Allá atrás Acá Por favor Por favor Si me ayudan Aquí Leo Gracias Ahí donde ella Gracias Alguien más Alguien más Oh gracias Señor Jesús Gracias Señor Las personas Que nos miran Que nos miran a través De las redes sociales Si Jesús No es el Señor De tu vida Y has estado Metido en el desierto Este es el momento Llegó tu momento De libertad Llegó tu momento De bendición Porque tenemos Un Dios de bendición Y vas a hacer Y vas a hacer esta oración De mis pecados Vengo delante de ti Y te pido perdón Hoy te confieso Con mi boca Creyendo en mi corazón Que tú moriste Por mis pecados Que resucitaste Al tercer día Y que hoy Estás sentado A la derecha Del Padre Señor Jesús Te reconozco Como mi Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Amén Y amén Démosle un fuerte Aplauso A estas personas Por la mejor Decisión De sus vidas Esta es la mejor Decisión Que usted ha tomado Porque a partir De hoy Usted va a experimentar A ese Dios De bendición Sobre sus vidas Y hoy Hoy el Espíritu Santo Va a hacer algo Extraordinario En tu vida Porque tenemos Un Dios de bendición Tenemos un Dios De bendición Y hoy Es